Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Hoy Pascal Ackermann, el alemán del Bora Hansgrohe, ha ganado la segunda etapa del Giro d'Italia, la primera etapa que se corre en línea, con un sprint potentísimo que ha sorprendido a sus demás rivales. En el kilómetro final, solo Lotto Sudal y el Team Emirates tenían un equipo para hacer un tren de lanzamiento, y fue Caleb Ewan el primero en lanzar el sprint. Rápidamente Fernando Gaviria y Elia Viviani le siguieron su rueda, pero por el centro y tomando por sorpresa hasta el camarógrafo, Ackermann le superó a pura potencia y velocidad. Gaviria siempre se quedó en la rueda de Ewan y en ese punto pareció abandonar el sprint. No sabemos si es por falta de piernas o por otra razón, ya que no quedó arrinconado, pero nunca llevó a lanzar su sprint. Se vio vencido o simplemente prefirió no gastar al saber que no iba a ganar. Al final fue cuarto en la etapa. También hay que tener en cuenta que Gaviria no vino a terminar el Giro y lo más probable es que se retire tras la etapa 11, ya que su objetivo principal es el Tour de Francia. En cuanto a la etapa, fue un día muy duro para todo el pelotón, condiciones climáticas miserables, con mucha lluvia, mucha tensión por ser la primera etapa en línea, con los nervios de no querer perder tiempo, de no ceder segundos valiosos y aunque hubo pocas caídas, no se había involucrado ningún ciclista de la general. Así pues, el Top 10 quedó sin cambios. Los favoritos lo tomaron como una etapa más, un día complicado por las condiciones, pero en el que se enfocaron fue en terminar. Mañana, etapa 3, de dos estrellas de dificultad, con final al sprint. Serán 220 kilómetros, otra jornada maratónica, 1,755 metros de desnivel positivo, un puerto de cuarta categoría y final con sprint masivo. El kilómetro final tendrá dos curvas, la última 400 metros de meta, en vías de 7,5 metros de ancho. La ubicación aquí al frente del pelotón será clave en la última curva. El que salga al frente tendrá grandes posibilidades de llevarse la victoria. Así que una vez más les preguntamos ¿Quién gana? ¿Será la revancha de Gaviria? Por favor déjenos su opinión en la sección de comentarios o voten en la esquina superior derecha. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos mañana para traerles más información del Giro de Italia. Muchísimas gracias.